Karen Black, que en paz descanse, esto, pero realmente bueno, a fin de cuentas estaban tan fuertes que dije, jefe, póngame un doble, por favor, consígame un doble, y me lo consiguieron y ya él fue el que se aventó todo el numerito. Oye, ¿y qué pasa en ese momento si tienes una escena subidísima de tono, de pasión, de cama, siendo un actor? O sea, porque capaz que la compañera se siente ofendida si uno reacciona naturalmente. Natural, esto, yo lo que les comento siempre cuando tengo este tipo de escenas es, hagamos verdad este momento, que sea verdad desde que dicen cámara hasta que dicen corte, y después regresamos a quienes somos nosotros, para que exista esa honestidad, y bueno, pues sí, uno reacciona como varón, como caballero, pero siempre con respeto, nunca ha habido ninguna mala acción de mi parte, y de hecho pues tengo la gran fortuna de las personas que me ha tocado hacer ese tipo de escenas, de mantener después una gran amistad, por respeto, por respeto. Fernando Allende, el Teatro Million Dollar de Los Ángeles es un teatro para mexicanos, o por lo menos era para mexicanos, hace muchos años que yo lo conocí. Era una buena época. Ajá. El Teatro Million Dollar está en el centro de Los Ángeles, y era el único lugar donde se congregaba nuestra comunidad latina. Hacíamos tres y cuatro shows en un solo día, arrancábamos a las 12 y acabábamos a las 11 de la noche. Wow. Vicente, José Alfredo, Angélica, Alberto, bueno pues todos estuvimos juntos en estas caravanas que hacían, ¿no? Fíjate que sucede, al terminar una de esas caravanas, me dice el dueño del teatro y productor, ¿por qué no te avientas un espectáculo tú solo para nuestra gente? Le digo, me parece perfecto. ¿Qué se te ocurre? Lo primero que me viene en mente a mí es, yo montado a caballo en el escenario, medio locochón yo también, ¿verdad? Montado a caballo en el escenario, con una pantalla gigante y una luz detrás, para que se vea un caballote, yo vestido de charro, mi mariachi tocando atrás. Pues bueno, a fin de cuentas me aceptaron todo, lo hice, llenamos el teatro a tope, sábado maravilloso, dos funciones, lleno, y al día siguiente no vino nadie. ¿Por? Pero no vino ni una sola persona, ¿qué pasó? Cuando salgo, la migra, la migra sabía que ahí estaban todos y fueron a recoger a mis hermanos y a mis hermanas. ¡Qué fuerte! Y entonces ya tuve que salir yo afuera a hablar por toda mi comunidad, pero no me escucharon, aparentemente ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, levantando gente indocumentada y no por mí por el espectáculo, sino que me partió el alma que fuéramos tan vulnerables ante la ley, cuando realmente la labor que hacemos todos los latinos en Estados Unidos, de Florida por ejemplo en este momento, se les están pudriendo las naranjas, las fresas, no hay quien levante la lechuga, el tomate, por la ideología de que ahora el que es dueño de una tierra tiene que confesar o decir de dónde viene el trabajador, que tenga seguro o no seguro, y de repente pues todo el mundo se fue y ahora quién le va. Son labores que mi gente lo hace con orgullo, como lo haría yo también, y son cosas que de repente les cuesta trabajo encontrar personas por allá que lo quieran hacer. Bueno, son cosas de la vida. Vale la pena, Fernando Allende, y no me gusta la palabra vale la pena, pero creo que aquí sí embona la pena porque lo que tienen que vivir allá buscando el American Dream, ya sea en el campo o como obreros, o como afanadores, o como personas de limpieza, son trabajos bien fuertes, bien, bien fuertes, que en ocasiones solo los paisanos los hacen, pero también cuando quieres tocar las esferas de Hollywood es en otro nivel, pero también se sufre en ocasiones, como aquella ocasión del Ferrari y los cinco dólares. Sí, sí. ¿Vale la pena, Fernando Allende? Yo considero que sí vale la pena. Mira, sobre todo porque veo a mis compañeros queridos que trabajan la tierra y lo hacen con tal dignidad, con tal orgullo de traer esos dólares a la casa para poder comer. Yo los admiro tanto y los quiero tanto y espero algún día se me conceda la oportunidad de hablar por ellos, de defenderlos, de entrar a unas Naciones Unidas y explicarles quiénes somos realmente, que nos valoren por lo que somos, esa dignidad que nunca se pierde. Me merecen todo el respeto. ¿Vale la pena? Sí vale la pena luchar por un sueño, Gustavo. Vale la pena. Y nunca sabes si ese sueño se va a realizar o si va a quedar trunco. Creo que lo peor sería no luchar por tu sueño. Imagínate mis amores que se cruzan la frontera arriesgando la vida por buscar una vida mejor. O sea, alguien tiene que entender la profundidad de esto. No atacarlos. ¿Cómo me van a separar a los papás de los hijos y meterlos en una jaula? Es que es inconcebible. Y te repito, en algún momento no me voy a integrar al universo ni encontrarme con mi Señor hasta que tenga yo la oportunidad de representar a mi gente, que somos todos nosotros. Y de hecho lo puedo manejar a la inversa, ¿no? Porque en vez de irse para allá, pues creemos trabajo aquí. Claro. ¿Ves? ¿Para qué te vas a cruzar para allá? No se vive mejor. Yo vivo en México mucho más feliz que vivo en Estados Unidos. Estoy mucho mejor en México, perdón, la neta, que en Estados Unidos. La verdad. Aquí se vive maravillosamente bien. Allá es una lucha constante, una discriminación, una pelea. Vale la pena pues porque ganas tus centavos, pero crear un sistema que te permitiera no tener que dejar tu patria, ni a tu familia, ni arriesgar tu vida por perseguir un sueño, ojalá y ese sueño se pudiera perseguir y lograr en territorio nacional. Ojalá. Lucho por eso. No te voy a dejar, nunca voy a dejar de luchar por ti. Oye, Fer, en la respuesta anterior cuando hablábamos del Teatro Mil y Un Dólar de Los Ángeles, hablaste de aquellas caravanas donde iba Angélica, donde iba Vicente. Sí. Y luego leyendo tu biografía, pues veo que eras muy amigo de José José. Muy amigo. Por ejemplo, José José se nos adelantó ya y Vicente se nos adelantó. También. Eran más grandes que tú generacionalmente, siete, ocho años más o menos. Gracias.